Música Nosotros volvimos a retomar esa producción andina que teníamos con las semillas propias de acá Porque dice que tiene muy buena vitamina la quina los abuelos se alimentaban de eso nosotros lo tomamos más importancia por el producto de la quina que es tan nutritivo para el ser humano Música Siempre ha sido usado acá en Rodero en las comunidades no solo en esta sino en todas las comunidades siempre ha sido usada la quina que se usaba para la lejía para coquear Y nosotros teníamos semillas de ellos de nuestros abuelos pero lo sembrabamos nada más para tener como adorno como como un poquito para el agosto para chayar qué sé yo pero no teníamos conocimientos nosotros para en qué más utilizar darle otra utilidad Y de ahora volvemos a retomar hace un tiempo atrás empezó a tomar mucha importancia pero mucha importancia la quina por su valor nutritivo que tiene Y hoy en el día hacemos hasta alfajores se hace masita panes hasta la chicha el jugo hay muchas cosas que se hace con la quina pero nosotros antes no lo sabíamos y nuestros abuelos tampoco La quinoa es un grano uno de los granos andinos que se caracteriza por tener un alto valor nutricional dado que tiene proteínas de alto valor biológico y ha sido utilizado en las culturas precolombinas La recuperación del cultivo de la quinoa en la región andina ha estado muy vinculada a un contexto internacional que generó una mayor demanda de este grano y es a partir de allí que genera en otros países como la Argentina mejores oportunidades para plantear un programa proyectos de recuperación o reintroducción del cultivo de la quinoa en la región de la región azer y la región de la región encuentra para su desarrollo algunas problemáticas y dentro de esas problemáticas la semilla, es decir, no disponíamos de semilla ni en cantidad ni en calidad para iniciar en las distintas comunidades de los distintos pisos ecológicos que tenemos en la región andina un cultivo con estas características. Y ahí empezamos a ver qué es lo que nos faltaba a nosotros como productores chicos, productores andinos, que no era muy fácil para aventarla, para triarlo. Mi abuelo sabía tener semillas, pero no sabía tener una semilla seleccionada, un grano bien seleccionado, siempre sabía tener un grano bien chiquitito, partido, una semilla en malas condiciones. Por ejemplo, semillas que se están perdiendo y tenemos que ir a comprarle de otro lado. Cuando nosotros vamos a comprar a otro lado no sabemos, digamos, qué tipo de semillas estamos incorporando a nuestra tierra. Entonces no sabemos si tenemos un trabajo garantizado, que vamos a tener una buena cosecha o vamos a tener una mala cosecha. Hasta ahora no se consigue todavía una semilla bien, un grano que sea netamente de calidad. Cuando compramos a terceros no sabemos el manejo que ha sido tenido o el control, cómo se han cultivado, digamos, esas semillas, los tipos de fertilizantes o agroquímicos que han sido aplicadas a esas semillas. Esto planteó la necesidad de generar un proyecto específico que atendiera esta problemática, cuyo objetivo específicamente era generar materiales diversos adaptados a las condiciones agroecológicas de cada una de las regiones que tenemos en las cinco provincias del noroeste que tienen una región andina. El objetivo de este proyecto es poder lograr lo que son semillas de quinoa locales para poder diversificarla en su uso, lograr variedades locales que se adapten a la zona, que se adapten según los criterios de selección de los productores. Para que los productores puedan producir su propia semilla, ¿no es cierto?, de mejor calidad, también para que a futuro puedan vender tal como lo exige la ley también. El proyecto se apoya en cinco regiones que denominamos sitios. Estos sitios están ubicados en tres provincias del noroeste de la Argentina. Tenemos en la provincia de Catamarca el sitio Santa María, que está en la región del Valle Calchaquí. Tenemos otro sitio en el Valle del Luracatao, en Luracatao específicamente. Luego tenemos otro sitio en la provincia de Jujuy, en la zona de Yavi. Tenemos otra en la región de Humahuaca, donde está la comunidad aborigen Rodero. Y finalmente tenemos otro sitio en el campo experimental Hornillos. La propuesta metodológica que tiene este proyecto es una propuesta innovadora y decimos que es así porque el desarrollo que se realiza con las semillas es a partir de una metodología de selección participativa. Los técnicos y productores, en sus diferentes encuentros que estuvo este curso, se ha podido intercambiar conocimientos técnicos con los productores, y los productores también conocimientos en cuanto a cómo manejaban ancestralmente este cultivo. Con el conocimiento del técnico, complementamos todas esas prácticas y es muy beneficioso para los dos, para el técnico y para el productor mismo. Poner en valor los conocimientos de los productores, que históricamente producen distintos cultivos, seleccionando y reproduciendo esos cultivos para garantizar el autoconsumo, el arraigo en la tierra y también para la posibilidad de comercializar. Como agricultores hemos aprendido algunas cosas buenas, algunas que no lo entendemos también, nos falta algo más capacitarse. Y ellos también han aprendido de nosotros las cosas que nosotros sabemos más en el campo, como ellos saben más de categoría, digamos, y nosotros sabemos más prácticas. Eso también, ahí están las dos cosas que aprendemos ambos, digamos. Los productores, junto con los técnicos que forman parte de estas instancias de capacitación que se fueron brindando a lo largo del proyecto, van generando su propia semilla. En conjunto con los productores, determinar cuáles son los criterios para elegir el tipo de semilla o el tipo de grano a producir. Y eso tiene que ver con la mirada del productor. No es algo que se diga desde afuera del territorio, sino que a partir de la experiencia, de la práctica, se va determinando, junto con los productores, cuáles son las plantas que más se adaptan, las variedades que más gustan. Los criterios que se han buscado mucho a través del mejoramiento participativo de la semilla es el tema de que aquí no se adapte al lugar, al suelo, al mismo agua. Adaptarlo a la zona. Como ustedes ven, porque en esta panoja que nosotros vemos ahora, que estas son las semillas que se adaptan aquí. Tardan más en su maduración, aguantan más la helada, más la sequía. Nosotros vamos a solucionar la semilla, la más buena, la planta que tenga más buena, la más linda planta, la más panoja que tenga más grande. Entonces eso nosotros la solucionamos para la semilla. Después las otras chiquitas que están así, también hay grandes, pero no tienen tantas panojas. El grano también nos fijamos nosotros en el grano. Y entonces el grano ese le separamos, todo le separamos para la semilla. Podemos también pensar en el color como otro de los criterios que han tomado para la determinación de la selección. El ciclo, digamos, el largo del ciclo que tiene el cultivo. Más antes nosotros sabíamos sembrar aquí, digamos, entreverado así como venga la semilla. No lo sabíamos clasificar, pero ahora ya aprendimos nosotros también, gracias a los técnicos, a clasificar las semillas. Si nos sale todo así, obera, rosada, blanca, amarilla, naranjada. Y ahora le clasificamos, toda la blanca, la blanca, la rosada, la rosada, pero así todas las semillas clasificadas ya, las panojas más grandes. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un corte de selección de panoja para semillas. Entonces, lo que van a cosechar, a ver los voluntarios que van a cosechar, y poner todo lo que han venido aprendiendo y todo lo que tenían heredado del cultivo quino ancestral, lo que se va a hacer es, cada voluntario que se ofrezca cosechar, va a determinar, según sus propios criterios, que la cosecha de panoja, teniendo en cuenta que de esa panoja va a sacar la semilla de quinoa para la próxima siembra o para poder comercializar. Como resultados parciales del proyecto tenemos al menos tres poblaciones por cada uno de los sitios, bien homogéneas, podríamos decir, que tienen estas características particulares que las distinguen una de otras y dan amplias posibilidades a los sistemas productivos de la región. Desde el punto de vista de semillas selectivas, porque es para producción de semillas, lo otro, bueno, después se destina, si lo clasifica por producción de semillas o para producción de consumo o de productos derivados de la quinoa. Y cómo es el desarrollo de la planta en sí misma, porque pasa en algunos casos que también la planta se va degenerando porque le van saliendo unos brotes, otras ramificaciones. Cuando a veces la planta está muy ramificada no tiene la panoja más chica. También la forma de panoja, y que no son muy altas el tamaño mediano, porque las altas como que están más ramificadas y no tienen las semillas tan compactas. En cambio, las que están más medianas son las que estamos en tamaño más grande que vimos. Este nosotros lo vemos que no tiene plaga, nada, está intacto. En cambio, este lo que nosotros hacemos, lo abrimos al medio y tiene plaga. ¡Gracias! 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 Hoy en el día estamos manejando más o menos una población seleccionada y posteriormente, digamos, es mejorar la calidad y seguir mejorando y también tener una variedad de cultivos. Pero ya no plantar así un poquitito como este, plantar no terreno, pero que sea más grande, que sea más amplio. Y lo demás lo que sobra es para el comerciante y para el consumo. La venta hacia afuera, tener un mercado que también, al ser un grano tan nutritivo, que queremos un día mañana que acá, como ser autoconsumo, la gente también lo introduzca, sabiendo que es un buen grano. Bueno, esperamos que para las campañas siguientes el clima acompañe y los productores tampoco se desanimen para seguir trabajando en este proyecto. Hoy las comunidades disponen de esa semilla con características propias, adecuadas a su sistema productivo local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!